La Oficina de Transversalidad fue creada por la Vicerrectoría Académica en el año 2018. ¿Cuáles son sus propósitos? Articular y potenciar iniciativas transversales incorporando los ejes del modelo educativo, enfoque de derecho e inclusión, sustentabilidad, interculturalidad, género y diversidad sexual en todas las ofertas y espacios formativos de la UMSE con el fin de responder a la diversidad de estudiantes, fortalecer en todos los ámbitos la formación inicial y continua, favorecer la formación integral de las y los estudiantes y contribuir al desarrollo de una cultura inclusiva. La Oficina impulsa iniciativas en ámbitos curriculares, en el desarrollo docente, en planes de convivencia y protocolos de actuación y en apoyo a investigación sobre inclusión y temáticas transversales. Desde esta oficina, en articulación con el Departamento de Formación Pedagógica, se ofrece a las y los estudiantes la opción de cursar un minor en transversalidad, una oferta complementaria a la formación de los planes de estudio de las carreras que permite obtener una certificación adicional entregada por la universidad como minor en transversalidad. Desde la oficina, se apoyan otros proyectos e iniciativas como la elaboración de las políticas de inclusión de la universidad, el desarrollo de talleres de formación docente en transversalidad y conversatorios. Actualmente, desde esta oficina, en articulación con la Oficina de Género, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Cátedra UNESCO, Mandanjet Sain, se impulsa un plan de convivencia democrática, inclusiva y pacífica, que involucra a toda la comunidad universitaria.